Con el permiso del señor director, vengo ofreciendo este bello y hermoso producto Espero sin ningún compromiso y todos lo puedan ver Recuerde, para su mayor economía, venga al festival de cine de Ibagué y disfrute la función Almuerza con $1.50, con $3 paga hotel, le quedan 15 lucas para que usted haga lo que quiera Vámonos todos juntos Entonces a las 6 van a salir, yo salgo a las 6 con las parcelas, ¿ustedes van a estar a las 6? A las 6 fijo Oiga, sé que era lo que me tenía que decir Yo tengo la plata para prestarle, para que usted se pueda ir de viaje, pero si me llega El dinero es un karma, es hágase él, amigo, hola, por acá, buenas, ¿qué tal? Muere lentamente quien no cambia de vida cuando está insatisfecho con su trabajo o su amor Quien no arriesga lo seguro por lo incierto para ir detrás de un sueño Quien no se permite al menos una vez en la vida huir de los consejos sensatos Vive hoy, haz hoy, arriesga hoy, no te dejes morir lentamente No te olvides de ser feliz No te olvides de ser feliz En un pequeño pueblo lejos de la ciudad Yo me subí a un gran árbol para poder soñar Las historias volaban yo las pude atrapar Y cuando me bajaba yo me ponía a nadar Porque soy narraba de historia